Este la remesé con su estilo que estremece trayéndote su rap cartón Este la remesé con su estilo que estremece trayéndote su rap cartón Así debe de ser pa' que puedas entender todo este acontecer que no es de ayer Tiempo atrás muchas personas se preguntan y se cuestionan ¿Dónde yo lo encuentro? ¿Dónde yo lo hallo? ¿Dónde yo lo encuentro? ¿Dónde yo lo hallo? Si buscas respuesta seguro la encuentras Si buscas solución la Biblia contesta Jesucristo no es un mito te digo y te repito Jesucristo no es un mito te digo y te repito Jesucristo no es un mito te digo y te repito Y luego te explico y luego te explico La fe viene por oír y el oír de la palabra de Dios Si tú puedes creer aunque no puedas ver Confiesa que Jesús es el rey Y él tendrá misericordia de ti S.A.L.B.O. Tú serás siempre y cuando le creas De verdad que Jesucristo no es un mito te digo y te repito Jesucristo no es un mito te digo y te repito Jesucristo no es un mito te digo y te repito Y luego te explico y luego te explico Hay personas que no creen en la palabra de Dios Aunque cuando escuchan la palabra Jesucristo Creen que es un personaje de la ciencia ficción Y no lo es Él es una verdad Que aunque no puedas ver Está existente y es latente Por eso déjame te digo mi amigo El siguiente consejo A.R.M.C. Consejo A.R.M.C. Si tú quieres saber Cuando la piña es sagria o dulce Está probando la sed a conocer Así también es En el mundo espiritual Cómo te atreves a decir Que esto no es real Si nunca lo has probado Yo te invito a que lo pruebes Y lo compruebes Él borra tu pasado Y rompe tus cadenas Libera tu condena Jesucristo no es un mito te digo y te repito Jesucristo no es un mito Te digo y te repito Jesucristo no es un mito Te digo y te repito Y luego te explico Y luego te explico Porque Él dijo Dios soy el camino La verdad Y la vida Y nadie viene al Padre Si no es por mí Aunque la gente atea En Dios no crea Te digo y te repito Jesucristo no es un mito Aunque la gente atea En Dios no crea Te digo y te repito Jesucristo no es un mito Aunque nunca lo he visto Yo sé que existió Por tus pecados ya murió Experiencia personal En la que me hace llevar A tomar la decisión De evangelizar Y testificar Todo lo que hace Jehová Y toda su bondad He visto el mudo hablar He visto ciego mirar Muerto resucitar En el nombre que sobre todo nombre Y los datos de esta No quisiera terminar Nunca derrimar Pero como todo en la vida Tiene inicio y final Aunque no quiera culminar Tiene que acabar Tiene que acabar Tiene que acabar Tiene que acabar Ya Todo tiene su final Tiene que acabar Todo lo que nace Algún día tiene que morir Gato cósmico en la instrumental Y usted ya pensó ¿A dónde es que va a ir?